Los delfines no respiran automáticamente como lo hacen los seres humanos, de modo que no pueden dormir como lo hacemos los hombres. Si quedaran inconscientes, se hundirían hasta el fondo del mar y sin el oxígeno que necesitan para respirar periódicamente, morirían. Si no lo sabías, ya lo sabes. Para saber más, esta versión beta.